Los fenómenos meteorológicos o meteoros. Los meteoros, según los define la Organización Mundial de Meteorología, la OMM, son fenómenos, acontecimientos que tienen lugar en la atmósfera o en la superficie del globo. Podemos clasificar los fenómenos meteorológicos en, primero, hidrometeoros, relacionados con el agua, fotometeoros, relacionados con la luz, litometeoros, relacionados con las piedras, electrometeoros, electricidad, rayos y acústico-meteoros. Además, vamos a añadir los fenómenos relacionados con el viento.